¿Qué es la mejor manera de hacer ejercicio? ¿Qué ejercicio hago, doctor? Y nos dice, ponte a hacer cardio. Pero en realidad, ¿qué es hacer cardio? O sea, nadie nos dice cómo hacer cardio. ¿Cuál es nuestra área de seguridad? Yo puedo tener 70 años y me dice de mí, doctor, que yo haga cardio y me pongo a hacer cardio como yo lo veo y igual me infarto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder prescribir de forma adecuada el ejercicio para todos los médicos? Desde luego, pues teniendo un examen. Un examen en donde en qué posición está cada paciente. No es lo mismo un paciente que se fatiga subiendo una escalera a un paciente que normalmente hace actividad física continua. Partiendo de la base, preguntando a la gente cuánto ejercicio puedes hacer, cuánta actividad física estás acostumbrado a hacer. Desde luego que un estudio perfectamente diseñado para esto es un estudio que se llama VO TUMMAX. Si nosotros hacemos una taquicardia por ejercicio y nosotros nos recuperamos poco, la taquicardia por decir un ejemplo a 160 y nuestra recuperación es a 140, quiere decir que no tenemos buena actividad física en nuestra vida diaria. En la medida que tenemos mejor actividad física, esa recuperación a los dos minutos es más, de tal manera que podemos llegar a 80 o 90 como los podríamos traer en la calle. Por eso es tan importante un estudio como este para poder dar la prescripción exacta del ejercicio que cada quien necesita. La prescripción libre de gente que no es capacitada no la recomiendo definitivamente. Si yo te voy a prescribir algo para tono muscular o proteínas que te debas de ingerir para aumentar el tono muscular, eso puede ser con una guía adecuada. El exceso de proteínas también nos afecta en el organismo, a nuestros riñones les afecta el estar tomando más proteínas de lo que debemos. Pero definitivamente todo lo que me receten en un gimnasio, pues yo no me lo tomaría. ¿Por qué? Porque no es doctor. No todas las dietas son para todo mundo. Entonces sí hay que ver individualizado esto para poder ayudar de la mejor manera. Para bajar de peso lo más importante es la dieta. Luego, ¿ayuda el ejercicio? Desde luego que ayuda. Pero si lo pusiéramos en porcentajes, hagan de cuenta que yo quiero bajar de peso y el 90% va a ser mi dieta. Y el 10% me va a ayudar el ejercicio. En esa medida va a ser. Yo, si hago ejercicio sin comer, ¿qué me va a pasar? Se me va a bajar la glucosa, me voy a descompensar y puedo tener algún accidente. Entonces, todo es balanceado. Todo debe de ser balanceado.